Dime si me quieres, porque ya no lo sé, después de tantas veces, ya no puedo verte, ya no puedo ver, si viene la tormenta, si tengo que correr, porque si tú te alejas, vas a desaparecer. Hola gente linda, el día de hoy vamos a trabajar con una canción de Álvaro Soler que se llama Si Te Vas, la canción está en Re menor y yo voy a utilizar un capo en el traste número 5 para tocar con acordes de La menor. Vamos a pasar a los acordes de la introducción y tenemos La menor, vamos a contar 4 tiempos aquí, 1, 2, 3, 4, luego tenemos un Fa mayor, 1, 2 y luego un Sol mayor, 3, 4 y eso lo voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. La descripción de la introducción la van a encontrar al final del video. Vamos ahora a pasar a la estrofa. En la estrofa tenemos casi los mismos acordes de la introducción. Tenemos un La, luego un Fa y un Sol. Repetimos otra vez el La, Fa, Sol, una vez más el La menor, pero ahora hacemos Fa mayor, Mi menor, luego La menor, Do mayor, hacemos un Fa y paramos. Vamos a tocar esa parte 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, otra vez La, Fa y menor, La, Do, Fa y paramos. Luego de esta parte de la estrofa vamos a entrar al coro y en el coro tenemos los siguientes acordes. La menor, Do mayor, Re menor y Sol mayor. Eso lo hacemos dos veces. Aquí vamos a contar dos tiempos por cada acorde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Enseguida tenemos un La menor, Do mayor y aquí hacemos Re menor y Fa mayor y eso lo vamos a repetir cuatro veces. Igual hacemos dos tiempos por cada acorde. Vamos a tocar los acuerdos del coro. 1, 2, 3 y... La, 1, 3, 4 La, 3, 5 Y repetimos otra vez Ro, Re, Fa, La, 1, 2, 3, 4 Y volvemos a la primera parte Voy a explicar cómo se toca el ritmo de esta canción Tenemos aquí varios golpes Si hago más lento sería Y me voy a concentrar solo en la mano derecha Voy a tapar las cuerdas Para tener solamente la percusión Y voy a escuchar lo que hago con mi mano derecha El primer golpe es un golpe que hago con el pulgar Y voy a bajar despacio Intentando golpear estas cuerdas de acá arriba Es el primer golpe El segundo golpe es un golpe muy pequeño Que voy a hacer con las cuerdas Y que va a subir Yo en este caso voy a usar mi índice Para no subir con toda la mano Y dañarme la muñeca Es más fácil Intentar mover solo los dedos Entonces mi primer golpe es pulgar Segundo golpe Yo subo con el índice de esta forma Despacio Sin arpegiar Solamente tratando de golpear Las cuerdas al mismo tiempo Y en este caso son las cuerdas de abajo Hasta ahí tengo el golpe número uno Y el golpe número dos El golpe número tres Es el mismo golpe que acabo de hacer Que va a subir Si tenemos entonces los tres golpes Sería de esta forma Son dos especies de respuestas Que voy a hacerle al pulgar Y ahora mi cuarto golpe Y ahora mi cuarto golpe Es la mano que se va a abrir con todos los dedos Y va a hacer un golpe general En todas las cuerdas Cuando yo desciendo tengo que tratar de hacer como una especie de círculo Al golpear las cuerdas Al golpear las cuerdas Si uno los cuatro golpes tendría algo así Voy a repetirlo Un, dos, tres, cuatro y uno Otra vez Un, dos, tres, cuatro y uno Y ahora trato de repetir eso que acabo de hacer dos veces Para ver si me sale con mis acordes de acá Primero voy a hacer sin los acordes Solamente la percusión Un, dos, tres, cuatro y uno Otra vez Repetimos Un, dos, tres, cuatro y uno Y ahora voy a acelerar Un, dos Un, dos, tres, cuatro Bajo la velocidad Y me doy cuenta que es un rasgado muy muy sencillo Simplemente es la velocidad que va a aumentar Y aquí la clave es que la muñeca se mueva y no tu brazo Y a la vez que la muñeca también se mueve Trata de generar movimientos con los dedos En este caso yo uso mucho el pulgar, mi índice Y para golpear el golpe fuerte En este caso el golpe del tambor O del cajón Es un golpe que se abre la mano Si yo hago como el golpe de esta forma Es muy brusco Intentemos hacer un golpe de esta forma Que la mano se abra y al mismo tiempo golpee en las cuerdas Hacemos con los acordes Voy a hacer con la, do, re y sol Voy a ir despacio y trataré luego de aumentar la velocidad Un, dos, tres, cuatro y uno Una vez más Subo la velocidad Subo más Un poco más Eso es todo el ritmo Y finalmente tenemos la introducción En la introducción haremos lo siguiente Tenemos la menor Luego tenemos el bajo que es la quinta cuerda Voy a golpear la cuerda cuatro Y la cuerda dos Repito eso, bajo, cuatro, dos Y ahora cambio de acorde Voy a poner Fa mayor Y en Fa mayor hago el bajo en la sexta cuerda Aquí toco la cuarta Y la tercera cuerda Y el último acorde es Sol mayor Y aquí hago bajo, que es la sexta cuerda en este caso La cuarta cuerda Y la segunda Si unimos todo sería Un, dos, tres, cuatro y uno Nos estamos saltando un pequeño golpe que tenemos que hacer luego de cada cuerda En este caso Yo hago el bajo La cuarta La cuarta La segunda Y hago un pequeño apagado Con mis dedos Entonces luego de cada bajo y las dos cuerdas Tengo que hacer un pequeño apagado Repetimos esa parte Un, dos, tres, cuatro y uno Fa Sol Sol Esa fue toda la introducción Y se usa el mismo arpegio para la estrope Gracias por pasar por este video Yo les digo hasta pronto Chau 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 Chau